Hombre, y tanto que sientes, y tanto. Yo tengo a mi marido enfermo y cuando mi marido se encuentra mal, tendrías que ver los animales, cómo se ponen alrededor de él. Porque no solo tengo a esta, tengo tres más. A mí me parece bien. Al final forman parte de nuestras vidas, al igual que cualquier otro ser vivo de nuestra familia, con sangre directa. Nos acabamos de cambiar de casa recientemente y había muchos impedimentos por el hecho de tener al animal y no íbamos a abandonarle por no poder estar en una casa. Hombre, muy bien. Nosotros estamos muy contentos de los animales. Yo tengo dos, esta tengo otra. Y fíjate, esta la llevamos a mirada. Estamos muy contentos de ella. Y la queremos como si fuera una hija nuestra. Yo ya estoy de acuerdo, no ahora porque se tiene que estar allí, sino siempre. S'han de considerar personas con nosotros. De fet, es que lo son, ¿eh? Bueno, vull dir, no son, pero es como si fossin. Son muy buenos y no intentan poco el maltratamiento animal.